Un silencio total, en medio de la soledad, muy lejos de la realidad, donde nadie lo puede escuchar. Has perdido el control, ya tu mente no puede parar, y has dejado atrás la verdad, donde nadie te puede sacar. Y piensas que ya todo ha acabado, que tan solo es cuestión de olvidar, deberás de enfrentar tu pasado, para perdonar. Rompiendo las cadenas en tu vida, romperás las cadenas en el nombre de Jesús. Un silencio total, en medio de la soledad, muy lejos de la realidad, donde nadie lo puede escuchar. Has perdido el control, ya tu mente no puede parar, y has dejado atrás la verdad, donde nadie te puede sacar. Y piensas que ya todo ha acabado, que es tan solo cuestión de olvidar, deberás de enfrentar, deberás de enfrentar tu pasado, para perdonar. Rompiendo las cadenas en tu vida, romperás las cadenas en el nombre de Jesús. Rompiendo las cadenas en tu vida, romperás las cadenas en el nombre de Jesús. Rompiendo las cadenas en tu vida, romperás las cadenas en el nombre de Jesús. Rompiendo las cadenas en tu vida, romperás las cadenas en el nombre de Jesús. Rompiendo las cadenas, romperás las cadenas. Rompiendo las cadenas en tu vida, romperás las cadenas en tu vida.